A todos y todas, les damos la bienvenida a quienes están hoy acompañándonos de manera presencial y a todos aquellos y aquellas que se encuentran de manera virtual. Se encuentran presentes, presidiendo el acto, el señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti. La Vicegobernadora de la Provincia, Alejandra Rodenas. El Intendente de la Ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón. El Senador Nacional, Roberto Mirabella. Los señores Ministros del Ejecutivo Provincial, de Gestión Pública, Marcos Corach. De Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costa Magna. De Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Zuckerman. De Cultura, Jorge Raúl Leónch. De Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonet. La Secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena. Las Diputadas Nacionales, Patricia Muñer y Alejandro Beid. Los Senadores por el Departamento de la Capital, Marcos Castelló, y del Departamento Garay, Carlos Kaufman. El Diputado Provincial, Oscar Martínez. Los Presidentes de Consejos Municipales de Santa Fe, Leandro González. De Recreo, Noelia Formento. De Rincón, Facundo Amati. La Vicepresidenta del Consejo de Santa Fe, Jorgelina Mudalel. Y los Concejales, Federico Fulini, Juan José Saleme. El Secretario de Transporte, Osvaldo Miatelo. Secretario de Educación, Víctor de Bloch. El Subsecretario de Boleto Educativo, Jorge Haddad. El Director de Transporte de Pasajeros, Joaquín Sánchez. El Director Provincial de Boleto Educativo y Franquicias, Juan Robert Benegui. Y demás autoridades provinciales y municipales. Destacamos especialmente la presencia de los y las intendentes de Esperanza, Ana María Meiners, Laguna Paiva, Elvio, Omar, Coterli. Recreo, Omar Antonio Colombo. San José del Rincón, Silvio González. Santo Tomé, Daniela Cuesta. Los y las Presidentes Comunales de Candioti, Sergio Oregioni, Nelson, Héctor Leiva. Montevera, Luis Alberto Pallero. San Agustín, Emiliano Mónaca. San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos. San Carlos del Norte, Leonel Víctor Caballero. San Jerónimo Norte, Carlos Volpato. Santa Rosa de Calchines. Natalia Galeano. Sauceviejo. Pedro Uliambre. Y autoridades y representantes de los gremios. AMSAFE. AMET. ATE. SADOP. UDA. Y UPCN. Autoridades provinciales y municipales. Invitados especiales y medios de comunicación. Les agradecemos por estar aquí, compartiendo un momento tan especial y esperado para los y las estudiantes, docentes y asistentes escolares. Les recordamos a quienes se encuentran aquí presentes que debemos mantener la distancia, utilizar permanentemente el tapabocas durante y una vez finalizado el acto para seguir cuidándonos entre todos. Dando inicio de esta manera, les damos la bienvenida a los conductores de este acto. Muchas gracias y vamos a pedir un fuerte aplauso para este momento. Che Chucomer, ¿cómo estás? ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás? Un placer estar compartiendo junto a todos ustedes este momento tan importante, ¿no? Estamos en presencia de un momento histórico, trascendente para la vida de los estudiantes, docentes y no docentes, el pueblo santafesino en general. Y así lo estamos disfrutando y pedimos renovar ese aplauso porque realmente es significativo esto que estamos viviendo. Es para el gobierno de la provincia de Santa Fe una de las prioridades más importantes, la educación. Que los chicos y las chicas santafesinas estén en las aulas es un objetivo trascendente, gigante, acorde con la geografía y con la población de nuestra provincia. Con la convicción, por supuesto, que solamente así, con igualdad de oportunidades, se puede desarrollar la provincia de Santa Fe. Bueno, y esto sin duda que es una apuesta muy grande para los jóvenes, para que puedan despertar a esta gigantesca provincia que es la provincia de Santa Fe, una provincia enorme que tenemos y que también puedan desarrollar todo su futuro dentro de la provincia de Santa Fe. Los vamos a invitar a todos y a todas a que veamos un video institucional donde resumimos, donde les contamos cuál ha sido la génesis de este programa. La educación en Santa Fe es una prioridad y una prioridad que todos los chicos estén en la escuela. Quien termina la escuela primaria esté sentado en su banco de la escuela secundaria. El boleto educativo gratuito es un compromiso que se hace realidad. El costo y la falta de transporte muchas veces se convierten en un freno de no dar ese paso de completar la educación. No estamos realizando un gasto. Allí lo que estamos haciendo es invertir en el futuro. Boleto educativo gratuito para la primaria, la secundaria y la universidad. Durante este tiempo trabajamos sin parar para llevar adelante este programa, que va a permitir a estudiantes, docentes y asistentes escolares viajar gratis a los establecimientos educativos. Tenemos un sueño. Y ese sueño es que la provincia de Santa Fe sea la provincia que tenga la mayor cantidad de alumnos y alumnos que terminen la escuela secundaria, que terminen preparados para un oficio, que terminen preparados para seguir una carrera terciaria, una carrera universitaria. El boleto educativo gratuito es una inversión en educación, porque el futuro de nuestra provincia está en las aulas. Si sos estudiante, docente o asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito. Santa Fe Provincia. Las luchas por los derechos son una marca en nuestra historia, con avances, también con algunos retrocesos, pero han sido una constante en nuestro devenir como sociedad. Y en esa continuidad histórica llegó a reconocer el derecho al voto femenino en 1947, la educación superior gratuita dos años después, en 1949, y un poquito más cerca en el tiempo, en el año 2010, el matrimonio igualitario. Solamente por citar algunos de estos tres hitos tan importantes que tenemos como sociedad argentina. Estamos hablando con el corazón y con conocimiento de causa, con Chechu, porque también fuimos estudiantes, tenemos hijos estudiantes, y sabemos lo que significa el boleto educativo gratuito. Y sabemos lo que han sido permanentemente las luchas estudiantiles por los logros que se han obtenido, y por esa convicción permanente de saber cada uno de ustedes, estudiantes, docentes, que en sus manos, en su lucha, está la posibilidad de la libertad y del futuro de nuestra provincia y de nuestro país. Por eso ahora, y teniendo esto presente, que siempre ha sido una lucha constante de los estudiantes por estos logros, vamos a compartir con todos ustedes esta intervención artística para disfrutar y para compartir. Cuando canta el gallo negro Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Que el cantar que yo canto, lo borra el viento. Ay, 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 que desencanto. Si se llevara el viento lo que yo canto. Mi nombre es Juan. Soy hijo de un inmigrante español que llegó terminada la guerra civil a la Argentina, a Santa Fe. Llegó con Sergi, su compañero de militancia en la juventud. Y también soy hijo de una madre criolla, de familia de gauchos revolucionarios federales. Y en ese contexto, en esa casa, me hice lo que soy y lo que seguí siendo. Un militante. En mi casa se hablaba de justicia social, de cómo ayudar al otro, de cómo mejorar las cosas, el mundo. Y así me fui haciendo. Les cuento dónde estamos. Estamos en el cielo. Hace rato, ya que no estábamos con Sergi y con los demás entre ustedes. Cada tanto bajamos. Esta lucha es para ellos. ¿Cómo no? Y para un montón que fueron pasando. Les cuento, acá en este pedazo de cielo estamos los militantes y funciona un poco así. Hay un pedazo de cielo para los maradonianos, que no paran de estar de fiesta hace un tiempito. Más allá están los ecologistas y la cosa más o menos se acomoda. Hay un cielo para cada gusto. Acá, nosotros nos juntamos a intercambiar ideas, a debatir. Nos juntamos a llorar y, a veces, a festejar. Si estamos locos de contentos, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a estar contentos si nos llegó la noticia de que, en Santa Fe, el boleto estudiantil va a ser gratuito? Después de tanta agua abajo del puente. Eso es para que vean que no miento. En algunos momentos bajé para estar entre ustedes. Festejos de Colón. Festejos de Unión. No importa. Festejos populares. Uno aprovecha. A mí me gusta el festejo. No, no, no. Sí, pero para... Sergi, Sergi. Esa canción de festejo. Habla del vino y hay menores presentes. Mejor vamos a dejarla pasar para después. Les contaba, y esto es un secreto entre nosotros. Podemos bajar dos veces al año. La primera, todos los que estamos acá, la usamos para lo mismo. Vamos a visitar la familia, los amigos y vemos que esté todo bien. La segunda se usa para cosas realmente importantes. Y esta es importante. Vamos a ser muchos los que vamos a bajar para estar entre ustedes festejando este momento histórico. Como en las fotos. Quizás me puedan encontrar en alguna después. Porque esto no me lo voy a perder. Ni yo, ni Sergi, ni el millón y medio que estamos acá arriba. Hoy me acordé de Panchito Figueroa. Mucho. Tanto que después lo vi. Panchito Figueroa era un compañero de escuela. Yo iba a una escuela clase media, media baja. Y no todos teníamos para comprarnos la factura en el recreo. ¿Y qué es lo que pasaba siempre? Le decíamos Panchito porque siempre andaba con un hambre bárbaro. Y decía, me comería un Panchito. Bueno. La factura no era la excepción. Panchito miraba de reojo cómo desaparecían las facturas de la canasta. Y él nunca tenía para comprarse una. Y esperaba que el zurdo o que yo nos compráramos una para que se dé siempre la misma situación. Siempre la misma charla. Cortábamos un pedazo y le decíamos, come Panchito. Y mirando fijo el pedazo nos decía, no, no tengo hambre. No sea Gil, Panchito. Come. Y Panchito con la boca llena nos decía, se lo juro por esta, muchacho. Algún día se la voy a devolver. Cuando tuvimos el comedor infantil, Panchito, que el tipo se había hecho panadero, nos mandaba docenas de facturas con un cartel que decía, si faltan más, avísame. Panchito murió en el 2001, en plena represión. Lo encontraron con una remera que decía, por un mundo sin hambre. Hoy me lo crucé, les conté. Andaba haciendo cálculos, atrapado. Le grité, Panchito. ¡Ey! Me dice. ¡Más de mil! Me gritó. ¿Más de mil qué? Más de mil facturas me hubiese podido comer con la plata del boleto. Panchito sabía en ese momento, o por lo menos lo sospecha, que va a haber muchos menos Panchito Figueroa mirando como los demás comen la factura. Y ahora sí, vamos a bajar con el Sergi y con el millón y medio que somos acá arriba. Yo voy a caminar por Boulevard, quizás me vaya para la peatonal, a la Universidad, a la Plaza de Mayo, también a recordar viejas épocas de militancia. Me sentaría a tomar un liso, pero los mozos no me ven, así que ya probé levantar el dedo y nunca llega el liso. Y después me voy a sentar en un colectivo a dar vueltas por la ciudad y a ver cómo los estudiantes no pagan su boleto. Ahora sí, nos vamos a ir bien para arriba con una arenga. A mí me gusta el pi-pi-pi-pi-pi de la bota en pina. No que esa habla del vino, no, y hay toda una cuestión que no, pero podemos probar a ver si me dan una mano con esta que ya la cantaban algunos compañeros allá en otras épocas. Vamos a traer ese grito de nuevo para acá, a ver si me ayudan un poquito. Es algo así. Toma la voz, dame la voz, dame la voz. ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para ellos artistas que nos deleitaron arriba del escenario! Fuerte el aplauso para Hernán y para Sergio Rosa que realmente nos han emocionado con su relato. Y cuántas películas, cuántos momentos y cuántas situaciones que se nos vienen a la cabeza. Aquellos que han transitado ya la escuela, por supuesto, que han transitado también la vida universitaria. Y a muchos tantos nos costó poder pagar el boleto, juntar la moneda para poder llegar, asistir, no faltar nunca para que de esta manera sea posible cumplir el gran sueño que teníamos. Sin dudas, es una tarde noche llena de emociones, hay mucho más para compartir con todos ustedes. Estamos en la presencia de la concreción de una de las propuestas más importantes del gobierno de la provincia de Santa Fe. Además del hecho significativo del territorio completo de la provincia que abarca. Y miles y miles de alumnos, docentes y asistentes escolares que se van a ver beneficiados con el boleto educativo gratuito. Muy bien, entendemos que la educación es la vía del desarrollo colectivo a través de la igualdad de oportunidades. Y este boleto estudiantil gratuito representa un esfuerzo muy importante para el estado provincial con una inversión que asciende a los 4.500 millones de pesos. Hoy se concreta este programa importantísimo para el desarrollo de la provincia. Era una necesidad imperiosa de miles de estudiantes y también es la reivindicación de la labor de los docentes y asistentes escolares. Aquí tenemos muchos presentes, así que pedimos un fuerte aplauso para todos ustedes. Y sin duda que son miles de familias las que se van a beneficiar por el boleto educativo gratuito garantizando a todos los chicos, a todas las chicas que estén en las aulas y que la falta del recurso económico no sea un obstáculo para poder asistir a clases y con ello, por supuesto, seguir construyendo su futuro. Vamos ahora a agradecerles, como bien decía Sadri, a un montón de personas que están aquí presentes. Hay docentes, hay estudiantes, hay asistentes escolares, por supuesto, todos ellos guardando el distanciamiento, cumpliendo con todos los protocolos que nos exige la sala Paco Urondo del Centro Cultural Provincial y la idea es charlar con ellos. Pero no solamente con aquellos que están presentes aquí, cuánto se habló durante todo este tiempo de la conectividad, cuánto se habló de la virtualidad, de la conexión a través de internet y de streaming. También tenemos representantes de distintos puntos de la provincia que van a participar en este acto de concreción efectiva del boleto educativo gratuito. Bueno, ellos nos van a acercar su experiencia, también algunas dudas que se puedan generar respecto a la implementación, cómo gestionar el boleto estudiantil gratuito y por eso también lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a Juan Robert Benegui, que es el director provincial del programa de boleto estudiantil gratuito, para comentarnos cada vez una de estas experiencias y por supuesto también... Permiso, yo me voy a correr porque acá los verdaderos protagonistas son quienes nos están acompañando y no quiero tapar a nadie. Ahí está. Ahí está. Bueno, voz autorizada la de Robert como para responder preguntas, ¿no? Nosotros con Chechu que ocupamos lugares en medios de comunicación, por ahí estamos absortos escuchando cómo nos preguntan a nosotros acerca de detalles de la implementación de este importantísimo boleto estudiantil gratuito. Lo va a hacer Robert y vamos a presentar también, porque están aquí en el escenario, por supuesto, en primer lugar a Milena Capelletti, es docente de nivel primario de Santa Fe y tiene consultas para hacer. Bueno, soy Milena, trabajo docente en el nivel primario en la escuela número 568, José de San Martín, de la ciudad de Santa Fe. Mi inquietud es que muchos somos los docentes que trabajamos en varias escuelas, no solo en una, y si se podría garantizar el boleto educativo gratuito más de dos veces al día. Bien, bueno, Milena, bienvenida, gracias por participar. Sí, es por ahí una inquietud que nos llegó de todos los gremios, principalmente docentes, el hecho de que trabajan en más de una escuela por día y el boleto, lo que tiene previsto por lo menos para esta primera etapa son dos pasajes diarios, pero tenemos el compromiso, porque los escuchamos a ustedes, de resolverlo y poder brindar más de dos boletos a partir de que el programa, digamos, empiece a funcionar, tenemos el compromiso de resolverlo. Continuamos con las consultas, porque claro, la implementación de este importantísimo boleto estudiantil gratuito genera algunas sugerencias, dudas y demás. En este caso, vamos a presentar a alguien que también, al igual que sus pares, se va a ver beneficiado, es estudiante universitario. Se llama Víctor Díaz y tiene esta consulta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad, primero déjeme interrumpir, porque me siento como panchito, ¿no? Con esto de... Ahora voy a tener... Sinceramente, por ahí cuando uno llega y piensa en la educación gratuita, déjenme decirlo, digo, siempre se dice que la educación es gratuita, ¿no? Pero hay estos problemas, digamos, el boleto y después también, bueno, obviamente uno si tiene que comer algo dentro de la facultad, o los apuntes y todo eso, ¿no? Y son trabas que tiene el sistema educativo, y bueno, acá hay una respuesta que es fundamental y una decisión política muy importante. Primero eso es simplemente decirlo, ¿no? Y después, bueno, la inquietud era porque, bueno, yo vengo hasta Santa Fe, ¿no? Con el boleto, pero soy de Rincón, soy de San José de Rincón y tengo a mi hermana que, bueno, quiere ella viajar dentro de la ciudad, pero no le ha respondido el sistema. Bueno, digamos, la página no la deja de inscribirse, ¿no? Bien. Muy buena pregunta, muy buena consulta. Y aprovechamos, lo íbamos a decir después, pero ya que vos nos consultás esto, es una problemática que tiene en varias localidades de nuestra provincia el hecho de no contar con un sistema urbano de transporte y para eso utilizan líneas interurbanas para hacer trayectos urbanos. Es cierto que el sistema, desde que Omar anunció la inscripción, no tenía previsto este planteo y no permitía colocar la misma ciudad de origen con la ciudad de destino. No permitía que sea la misma localidad. Pero después de escuchar todos los reclamos y las inquietudes de distintos usuarios, estamos en condiciones de anunciarlo hoy que está resuelto ese problema y a partir de este momento van a poder inscribirse. Yo me traje un machete porque son muchas localidades. No está bien esto de machete, pero no me las iba a acordar. Van a poder anotarse para usar servicios interurbanos en trayectos urbanos, o sea, para traslados dentro de la misma localidad. Recreo, Sauce Viejo, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes, Alvear, Villa Gobernador Galvez, Soldini, Figuera, Arroyo Seco, General Lagos, Granadero Baigorria, Ibar Lucea, Pueblo Ester, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Andino, Tim Búes, Puerto General San Martín, Pavón, Pérez, Ricardone y Villa Constitución. Muy bien. Vamos a seguir compartiendo más experiencias y también consultas, pero que en este caso nos llegan desde diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, porque este boleto estudiantil gratuito va a beneficiar alumnos, alumnas, docentes y asistentes escolares de toda la bota santafesina. Así que nos llega este mensaje de la localidad de Ramona que compartimos junto a todos ustedes. Buenas tardes a todos los presentes, señor Gobernador. Mi nombre es Cecilia Biceo Rico. Soy estudiante de licenciatura desde el trabajo en UNRAF. Soy de Ramona, Santa Fe. Me traslado hacia Rafaela todos los días. Hay una distancia de 50 kilómetros, por lo que utilizo el boleto educativo, lo cual es un buen beneficio para nosotros como estudiantes. Y mi pregunta es, ¿cuántos boletos educativos podemos acceder como estudiantes por día? Ya que nosotros diariamente para viajar y trasladarnos estos 50 kilómetros nos estaría costando algo de 350 pesos por pasaje. Por favor. Bien. En ese caso, cuando la distancia es menor, a 60 kilómetros, en lo que son servicios interurbanos, van a tener acceso a dos pasajes gratis por día. Uno para ir al establecimiento educativo y otro para volver a su casa. Bien, perfecto. Bueno, tiene mucha consulta, Robert, porque siguen consultándonos vía streaming a lo ancho y a lo largo de la provincia de Santa Fe. En este caso, José Gaitán. Nos vamos a Teodelina y escuchamos la consulta. Buenas tardes, Omar. Soy José Gaitán de la localidad de Teodelina, al sur de la provincia. Estudio Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario, a 200 kilómetros, un poco más de mi pueblo. Así que el boleto educativo es para nosotros, para los estudiantes de Teodelina, una política que nos va a permitir reencontrarnos más seguido con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y es algo, además, que nos va a permitir el acceso a la educación a tantos estudiantes de nuestra localidad. Y es, además, para localidades como la nuestra que siempre tenemos que dirigirnos hacia las grandes ciudades y por ahí sufrir el desarraigo, es, además, un profundo acto de justicia. Mi consulta puntual, Omar, tiene que ver con la compatibilidad de los dos boletos, el interurbano y el urbano. Y vamos a tener el beneficio del interurbano desde la localidad de Teodelina hasta Rosario, en mi caso. Y si, además, voy a tener el boleto urbano para ir a la facultad todos los días. Muchísimas gracias. Bien, José, te comento. Sí, en ese caso, el beneficio es doble porque van a tener los dos pasajes mensuales, Teodelina, que le queda a más de 60 kilómetros de Rosario, van a tener dos pasajes mensuales, uno para ir a Teodelina y uno para volver. La intención de eso es poder revincularse con los suyos, con su familia, con sus amigos, no perder el arraigo con su pueblo. Pero, además, va a tener otro beneficio, que es el beneficio en las líneas urbanas de la localidad donde estudia. En este caso, en la localidad de Rosario. Lo mismo, digamos, en la localidad de Santa Fe. También van a tener acceso al boleto en Rafaela y Menado Tuerto. Pero, en este caso puntual, de José, va a tener dos pasajes mensuales para volverse a Teodelina y, a su vez, el urbano de la ciudad de Rosario. Bien, son preguntas bastante puntuales, ¿no? Pero que cada uno adaptando a su situación respecto de la localidad en la que vive y en donde estudia, sin duda que le encuentra una respuesta a estos interrogantes. Del sur de la provincia de Santa Fe, de Teodelina, nos vamos a ir al norte, porque desde Reconquista también nos llega esta consulta. Hola, buenas noches. Soy Lía Escobar, estudiante de la Universidad Nacional del Litoral. Estudio la carrera de Trabajo Social. Soy de Reconquista, Santa Fe. Y mi pregunta para Omar es ¿qué pasa con el medio boleto estudiantil? Bueno, la respondo yo. Se le hizo mal, pero la respondo yo. El boleto educativo incluye lo que hasta el momento se conocía como medio boleto. Bien, entonces, una vez que se hizo uso de los pasajes gratuitos, luego se puede seguir haciendo uso del llamado medio boleto. La inscripción igualmente es única. Con esto quiero decir que se inscriben al boleto educativo. No es que te anotás por un lado al boleto gratuito y por otro lado al medio boleto. Te inscribís al boleto educativo y luego se te aprueba el gratuito y el medio boleto. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, también con las consultas aquí, arriba del escenario, porque Ofelia Gasser es asistente escolar y tiene más preguntas, más consultas y sugerencias para realizar. Buenas tardes. Como ya me dijeron, me llamo Ofelia. Y lo que quería saber, yo ya me escribí, pero si nos van a dar una credencial para poder subir al colectivo. No. Funciona de la siguiente manera. Hay tres modalidades. No hay una credencial, una tarjeta como se pudo dar en su momento con el medio boleto. En este caso, aplica con tres modalidades. En el caso de servicios que utilizan SUBE, sistema electrónico SUBE, el beneficio se te carga en la misma tarjeta. Por supuesto, luego de personalizarla en alguna unidad de gestión SUBE, pero se te carga el beneficio en la tarjeta. En el caso de MOVI, que no es de Santa Fe, pero bueno, es de Rosario, se te carga el beneficio en la tarjeta MOVI y para líneas de media y larga distancia que no tienen sistema SUBE, el portal web de la provincia en el micrositio de boleto educativo o a través de la aplicación boleto educativo, te va a permitir generar un voucher con un código QR con tres datos. Origen y destino del viaje, fecha en que se va a utilizar y la empresa. Yo con ese voucher, el usuario se dirige a la boletería o en el mismo coche para obtener con ese voucher su pasaje gratis. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar con más consultas de personas que nos acompañan en este escenario. En este caso, Ivangelina Zarza. Ella es estudiante universitaria, así que, Ivangelina, te invitamos a hacer la consulta. Buenas tardes. Soy Ivangelina, estudio trabajo social y soy de Santo Tomé, por lo que diariamente tengo que usar el colectivo para ir a la facultad acá en Santa Fe Capital para cursar, rendir, hacer las prácticas que propone la carrera. Por eso quería solicitar el beneficio del boleto educativo y quería preguntar a dónde tengo que llevar los papeles de la inscripción, si hay alguna oficina donde tenemos que llevar eso. Bien. El trámite es 100% digital, no es necesario llevar ningún tipo de documentación a ninguna oficina ni presentar ningún papel. simplemente inscribirse a través de estas dos opciones, que es la aplicación boleto educativo o a través del portal web. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si contamos con oficinas, ustedes saben, acá tenemos en el molino, en el alero de acería y en la terminal, pero esas oficinas funcionan como consulta o como apoyo para la inscripción en casos de algunos vecinos que por ahí tienen dificultades con el acceso al internet, con la conectividad, pero no hay que presentar ningún tipo de papel ni documentación en esas oficinas. Realmente es una excelente metodología poder responder a estas consultas porque son las que habitualmente hacen a aquellos que van a ser beneficiados con este boleto educativo gratuito. En este caso, otro estudiante universitario para cerrar la ronda se llama Javier Franco y esta es la consulta. Hola Robert, quería preguntarte más que nada si se podría solicitar el beneficio del boleto educativo y el descuento de la municipalidad. Sí, son compatibles ambos beneficios. Por un lado, el boleto educativo gratuito de la provincia y por otro lado, los descuentos que tiene prevista la municipalidad. Te pueden inscribir a ambos, incluso se van a cargar en la misma tarjeta, en la misma tarjeta sube, se te carga el beneficio provincial con los descuentos locales, tanto en Rosario, en Santa Fe, y vas a cancelar primero los pasajes gratuitos y una vez que usaste los gratuitos te cancelan la misma tarjeta los descuentos locales. Bueno, buenísimo. Todo muchísimo más claro, un panorama que tratamos de entender entre todos porque sin duda que es una situación que los santafesinos anhelamos muchísimo que hoy es una realidad y justamente estamos evacuando todas estas dudas que son preguntas frecuentes que muchos usuarios se realizan. Juan Robert Benegui, muchísimas gracias. Allí compartíamos las aclaraciones por parte del director provincial del programa, de boleto educativo gratuito para, bueno, justamente, saldar todas estas dudas. Cuántas cosas interesantes escuchamos en la intervención artística, escuchando a los alumnos, a los docentes, a los asistentes escolares. Se habló de justicia social, se habló de la posibilidad de equilibrar estas posibilidades y oportunidades de toda la sociedad en torno a la educación, así que realmente uno ve claramente la necesidad de la implementación de una medida de este tipo. Para hablar del boleto educativo gratuito, vamos a escuchar ahora la palabra del gobernador de la provincia, Omar Perotti. Bueno, yo iba a andar con uno caminando por el escenario, pero cambiamos... Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos en algo que podríamos llamar la presentación en Santa Fe del boleto educativo que hace ya varios días, dos semanas, allá el 18 de febrero, anunciamos en la ciudad de Rosario. Y nos parecía que ir generando este tipo de encuentros nos tiene que ir posibilitando la comunicación, contarles a todos cómo va marchando y recoger de cada uno de ustedes este tipo de inquietudes necesarias para la puesta en marcha de esto que es complejo. Estamos pensando en un universo de estudiantes de todos los niveles, de docentes que se movilizan en una ciudad, entre ciudades y pueblos, en mayores de 50 kilómetros, y también en zonas rurales. Allí tenemos el boleto educativo rural gratuito, que es quizá lo que no haya aparecido en ninguna de las consultas aquí, pero que marca una presencia también del Estado allí donde no hay líneas de transporte. Si las había, quizás en el último año desaparecieron algunas. Se restringieron las frecuencias en muchos otros lugares. y lo que no queremos es que exista un lugar en la provincia donde los chicos, las chicas, no puedan llegar a la escuela o haya obstáculos también para los docentes para poder llegar. Y de movilizarse de esos lugares hasta sus escuelas en los niveles primarios o en los niveles secundarios. Cuando decíamos, yo veía algunas imágenes recién, son imágenes de campaña, son imágenes de la época de la campaña y donde tomamos el compromiso de hablar del boleto educativo gratuito y de asumir frente a cada uno de ustedes ese compromiso público, lo hacíamos en el convencimiento de que la educación es el camino para la libertad. Y es la posibilidad clara de igualar, de generar las mejores condiciones para que haya más oportunidades en todo el territorio de la provincia. Y sabemos que las dificultades socioeconómicas marcan en muchos casos un obstáculo serio, en otros determinan la imposibilidad del inicio y en muchos casos del abandono. Y si eso se daba en aquel momento de campaña era muy previo a la pandemia y la pandemia además nos ha dado un sacudón fuerte en el que muchas familias necesitan sí o sí el refuerzo, el acompañamiento. Y aquí queremos no solamente honrar la palabra, sino reforzar y asumir esta importante inversión del gobierno de la provincia. Y claramente uno lo ratifica de esa manera. Es una inversión en el futuro de la provincia de Santa Fe. Es una marcada prioridad para la educación. Y esa inversión importantísima de la provincia, 4.500 millones, la hacemos complementando con municipios en donde está el transporte. Santa Fe es uno de esos lugares. Rosario, Venado Tuerto, Rafaela. Y esto creo que es importante marcarlo porque previo a todo esto uno siempre se preguntaba por qué otras provincias tenían el boleto educativo. por qué una provincia como la nuestra, con potencialidad, estaba negando ese derecho a docentes, a alumnos, a asistentes escolares. Y eso es lo que algunos municipios, parcialmente, dentro de las posibilidades, de sus recursos en algunos niveles, empezaron a intentar, empezaron a tratar de saldar esa búsqueda de estudiantes en esa conquista. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Ese recuerdo permanente a quienes ofrendaron su vida en todas las luchas estudiantiles y particularmente también las que implicaron el boleto educativo, el obtenerlo. El boleto educativo, cuando se quitó en muchos lugares, generó la reacción y generó para muchos compañeros y compañeras de aquella etapa un desenlace fatal. Por lo cual, el reconocimiento a esas luchas es que podemos estar planteándonos hoy este derecho. Derecho, como decíamos, fundamentalmente para no bajar el umbral de oportunidades. Reconocimiento también a los docentes. Y que sea para todos, docentes, asistentes escolares, alumnos, un impulso para poder, el 15 de marzo, volver a llenar las aulas de nuestra provincia con un empujón más. Y, además, sentimos que esa coordinación de distintos trámites, de distintas combinaciones como se dan interurbanos, urbanos, rural, va a requerir respuestas. Y queremos, de cada uno de ustedes, la colaboración. Porque es un esfuerzo grande, es una puesta en marcha de un programa histórico y en el que seguramente van a ser necesarios ajustes, van a ser necesarias correcciones, van a ser necesarias incorporaciones, adecuaciones a la práctica, al movimiento que se vaya generando con el boleto. Por eso, el agradecimiento a intendentes, a presidentes comunales, en el compromiso de los que tienen directamente el transporte y de los que tienen y han firmado convenios y van a firmar convenios para ser los que faciliten cualquier instancia de coordinación necesaria para que un alumno o una alumna, un docente, un asistente escolar no tenga dificultades para poder acceder y disfrutar de este derecho. En este lugar hicimos, en el inicio de la gestión, con todos los intendentes, con todos los presidentes comunales, en ese momento nos acompañó el ministro Trota, la ministra Cantero, hicimos la presentación de un programa que era todos nuestros chicos y nuestras chicas en la escuela aprendiendo. Ese compromiso de buscar casa por casa aquel, primero, que debe estar en la sala de cuatro años para poder universalizar esa sala. Se consiguió y se universalizó, es decir, se dotó del personal docente para que ningún niño o ninguna niña de cuatro años esté fuera del sistema. Y desde allí a conseguir que el que terminaba la escuela primaria esté sentado en su banco de la escuela secundaria. Ese compromiso común con cada intendente, con cada presidente comunal, tiene hoy un refuerzo adicional. Y tiene el compromiso de estar muy cerca para que no nos quede nadie atrás, para que no nos quede nadie fuera de la oportunidad que da la escuela pública. Y uno es profundamente agradecido a la educación pública a la que uno pudo acceder. El nivel primario, el secundario, la universidad, un posgrado. Personalmente las he hecho todas en las escuelas públicas. Y esas oportunidades que uno ha tenido quiere que la pueda tener cada uno de los santafesinos y de las santafesinas. Y esa será una forma de reforzar el ADN de cada uno de nosotros, con deseos de progresar, con deseos de avanzar. Y no nos quedamos solamente con el boleto educativo en estos días. La vuelta a clases, entendemos, tiene que tener otras ayudas al bolsillo de las familias. Y por eso la billetera Santa Fe, la billetera del gobierno de Santa Fe, está estableciendo un descuento de hasta 30% en las librerías y en toda la indumentaria escolar necesaria para empezar. Otro empujón para mostrarnos presentes en esta etapa. Decíamos en aquel momento que nos preguntábamos por qué no estaba en marcha. Ya hoy creo que esa pregunta no está, esa pregunta de por qué no se hizo antes quedará en el pasado, porque hoy es una realidad concreta el lanzamiento del boleto educativo gratuito en la provincia de Santa Fe. Y al día de hoy, desde aquel momento que en Rosario dijimos pueden comenzar la inscripción, hemos superado las 100.000 inscripciones en el boleto educativo gratuito. Decirles que lo hacemos en el pleno convencimiento de invertir en Santa Fe, lo hacemos en el pleno convencimiento que queríamos arrancar. la pandemia en el año 2020, no la voy a describir, nos sigue acompañando, y empezamos a transitar una etapa donde la vacuna empieza a estar presente en nuestra provincia, el deseo de que la solidaridad de los que más tienen, el 10% de los países hoy tiene el 90% de las vacunas, pueda esa solidaridad permitir que lleguen más dosis a nuestro país y a partir de allí empezar a tener más dosis en la provincia de Santa Fe. Eso está posibilitándonos hoy que toda la primera línea, todos aquellos que estuvieron directamente vinculados a la pandemia, ya sea en las instancias iniciales, en los distintos programas para hisopar, los distintos programas que permitían llegar a cada uno de los barrios en las ciudades de la provincia, cada uno de los que trasladaba, cada uno de los que recibía en algún hospital, cada uno de los que internaba y después tenía que hacerlo en algunos lugares de las terapias, todos ellos, médicos, enfermeras, los que trabajan en los laboratorios, los que trasladan en las ambulancias, el personal que se sumó en los operativos barriales ayudando, la tarea administrativa, el ordenamiento en las filas de los sintomáticos que venían por el hisopado, todos ellos están vacunados, todos ellos queremos que estén preparados para algo que, como todos hemos visto, nos viene pasando lo que a otros les pasó y después del verano, en muchos lugares volvió a crecer y no vamos a ser la excepción, por lo cual la prioridad está allí claramente marcada en cuidarlos a ellos. Y decimos que educación es prioridad y en el día de hoy comenzaron las primeras pruebas para mañana, lanzamiento con más formalidad porque ya lo vamos a hacer no solamente en Rosario y en Santa Fe donde hoy se hicieron las pruebas, sino también en Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, y me estoy refiriendo a la vacunación de los docentes, del ciclo inicial, del ciclo inicial de los docentes especiales que trabajan con los chicos con discapacidad, fundamentalmente priorizando ellos, priorizándolos a los docentes que tienen que tener ese vínculo más cercano, esa necesidad de la presencialidad y que una vez más ratificó lo imprescindible del docente en el aula, lo imprescindible del docente en la cercanía. Sin duda la tecnología ayuda, complementa y tenemos que trabajar y mucho en la conectividad, pero jamás va a sustituir y fundamentalmente en los primeros años ese acompañamiento y esa cercanía que el docente brinda con cada uno de nuestros chicos que comienza esa hermosa etapa de aprender y ellos haciendo de cada uno de ellos alguien que no era. Esa es la gran riqueza de la educación, hacer y transformar a cada una de las personas con los conocimientos que se van incorporando. Queremos seguir avanzando en una provincia que suma estos programas a todos los programas de apoyo a la producción, de apoyo al trabajo, obras públicas en toda la provincia, programas como el incluir en cada uno de nuestros pueblos y ciudades de la provincia, en cada uno de ellos hoy hay una marcada presencia del Estado provincial, con ayudas para el acompañamiento de las acciones de lucha contra el COVID, con obras menores, con el programa incluir para que cada uno de nuestros pueblos y ciudades tenga obras. También el acompañamiento a nuestras escuelas con los recursos para los insumos necesarios. Y seguramente también tendremos, de la misma manera que les planteamos el deseo y la necesidad de colaboración con la puesta en marcha del boleto educativo, tendremos que en esa vuelta a la escuela hacer siempre los acompañamientos iniciales para que todo se vaya acomodando y poder tener una vuelta segura. Una vuelta segura en el cuidado de la salud de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, de nuestros docentes y de todos los asistentes escolares. Vamos a necesitar para ello el acompañamiento de todos, de padres, docentes, alumnos. Nos toca a todos volver a clases en medio de una pandemia. No está escrito en ningún lado, como nadie lo ha hecho, lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer cuidándonos de la mejor manera, con la voluntad concreta de reafirmar el compromiso por la educación. Y entendemos claramente que avanzar con el boleto educativo es una apuesta real, concreta, una inversión para, desde aquí, apostando a la educación como una prioridad, poner a Santa Fe de pie. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los que han trabajado hasta aquí. A Osvaldo, a Jorge, a Robert y a todos los que han ayudado de las distintas áreas en la implementación del boleto. A cada una de las municipalidades. Gracias, Intendente, los convenios que hemos firmado que nos van a posibilitar que los beneficios puedan sumarse, porque ese es el deseo. Trabajar juntos para poner de pie a nuestra querida provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Escuchábamos la palabra del gobernador de la provincia, Omar Perotti. Vamos a invitar aquí en el escenario también a pasar a aquellos que son protagonistas, beneficiarios de esta implementación tan importante del boleto estudiantil gratuito, Chechu. Exactamente, Adri, la felicidad, porque en Santa Fe el boleto estudiantil gratuito ya es una realidad. Queda cuando una semana nada más, no solamente para el inicio formal de las clases, que es el 15 de marzo, sino para que también entre en vigencia este sueño que teníamos en la provincia de Santa Fe, el boleto estudiantil gratuito y el aplauso de todos celebrando esta gran noticia, esta gran política para toda la provincia de Santa Fe. La concreción de lo que fue una propuesta, la posibilidad para estudiantes, para docentes, para asistentes escolares, de tener ese boleto estudiantil gratuito, apostar a la educación, apostar a la justicia social, aportar a equilibrar posibilidades de toda la sociedad. Fuerte el aplauso. Para el gobierno de la provincia de Santa Fe, que apostó a esto para los docentes, para los asistentes escolares, para los alumnos de todos los niveles, una propuesta inclusiva, incluye toda la provincia de Santa Fe y todos los niveles de educación, además de estudiantes, docentes y no docentes. Bueno, la posibilidad de estudiar y de seguir estudiando, que comienza a hacerte una realidad en la provincia de Santa Fe, para que no haya más estudiantes que abandonen sus estudios, que lo económico realmente no sea un impedimento para poder cumplir sus sueños, para desarrollarse en la profesión que tanto aman y por supuesto seguir construyendo esta Santa Fe. Y si nos permite el señor gobernador, fuera de protocolo, quiero también pedir un fuerte aplauso. Esto es una reivindicación para docentes, para asistentes escolares, pero también para el personal de salud de la provincia de Santa Fe, que está con capacidad, con amor, con cariño, con dedicación, realizando la vacunación en la provincia, que hoy comenzó para docentes y que se va a hacer extensivo a todo el pueblo santafesino. La selfie del gobernador, así con los protagonistas de este beneficio, que ya es una realidad, que se anunció hace unos días y que tiene hoy la concreción y ya el poder plasmar este deseo de apostar a la educación, de apostar a los beneficios para la población. Bueno, a partir del 15 de marzo ya comienza a implementarse este boleto estudiantil gratuito con el inicio formal de las clases para que todos los alumnos, alumnas, asistentes educativos y por supuesto docentes puedan disfrutar de este gran beneficio. Y nos vamos con alegría, nos vamos con palma, nos vamos con felicidad, porque esto realmente era un sueño que hoy aquí en Santa Fe tiene su concreción. Gracias a todos. Un último mensaje, recordarles que sigue abierta la inscripción, pueden bajar la aplicación, ingresar a través de la página www.santafes.gov.ar. Gracias a todos. Gracias a todos.